Hola a todos, bienvenido a nuestro canal Channel Share Spanish. Hoy te enseñamos la forma más rápida para recuperar fotos borradas de iPhone. En primer lugar, eliminar una foto, por ejemplo, esta imagen de Angelina Jolie. Borrarla y entra en la eliminando, ingresa código de iPhone, la elimina. Conecta iPhone a la computadora. Selecciona la opción recuperar desde dispositivo iOS. Elige tipo de datos que quiere recuperar. Ultata va a Analiza datos. Necesita esperar un momento, pero en realidad, cuantos más datos, más tiempo se tarda en analizar. Después de Analiza, selecciona foto que quiere recuperar, haz clic en Recuperar al PC, Chequear la foto. Ya está, el video de hoy ha terminado. Si este video es útil para usted, suscríbase a nuestro canal. ¡Suscríbete al canal!